Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Anel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de dos. El Sur presenta. Me dijo, usted debería estar por lo menos en el circo de los hermanos Suárez. De una mosca, pero lo que está haciendo no está bien. Las corrupciones fraudulentas son peligrosas y pueden causar un accidente. Ay, 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 ay. Peinenlo con la mano y llévetelo al hospital. La trampa puede costarte la vida. Desconectate de mi real. Eres un. Únete y conéctame. Para continuar haciendo lo que nunca se hizo, dile me gusta el futuro, dile me gusta Danilo. Me gusta por su eficiencia, me parece sencillo, por eso dile me gusta, que sigue en el dieciséis. Dile me gusta Danilo. Dile me gusta Danilo por su excelente gestión, mira la revolución que ha hecho la educación y esas visitas sorpresas que han causado sensación, me gusta por lo que ha hecho y también por lo que hará, cuando el pueblo con su voto no elija cuatro años más. Movimiento, hombres y mujeres, con Danilo, dile me gusta, al me voy. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El que obviado, se dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinde informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. De nuevo a diario, las cosas como son. Usted está viendo enlace de dos. Bueno, muy buenas noches amables televidentes, amables amigos de toda la geografía nacional. Agradeciendo el favor de ustedes, cada sábado, por la noche a esta hora, junto a aquí, están dos mates. Uno que entra en el iDoc, que es nuevo hoy, y otro que es permanente, que es mi hermano y amigo Carlos Rodríguez. Carlos, buenas noches. Buenas, buenas. Dándole nuestro saludo al hermano de siempre, Johnny Arendelle, nombre que... Alias, el editorialista de las radias. Ah, el editorialista de las radias. Debo decir que... Bueno, el editorialista de los medios electrónicos y digitales. Ah, bueno, sí. Debo decir que se amplió el campo. Aunque soy nuevo, ostentamente, como dice el compañero Binader, he sido un recurso de este programa, cada vez que se necesita, como es el rating y la vida. Ah, sí. Hace un programa posicionado, sí. El pequeño ángel, grande como personalidad, siempre ha recubrido, me llama, ven, pasa por allá, porque realmente está yo en aprieto. ¿Cuándo es adicional que el pequeño me recubre a Nelson Naked? A Nelson Naked. Mira, yo quiero, antes de... Entonces, a él te llama cuando estamos en aprieto. Sí, sí, sí. No, ¿cómo va a ser? Una especie de cuarto baño. Sí, odio. Entonces, ahora era cajita, entonces la gente vive haciendo zapping. ¿Una especie de bañador de cijado? El zapping. Ah, pero me ayudaron en él, se queda aquí. Muy bien. Mira, mira, antes de, quizá de nosotros entrar sobre todos los temas, cuando corresponde a nosotros hacer televisión, trabajar, hacer los medios de comunicación, y a mal tiempo, buena cara, pero yo quiero hacer un acuse de recibo solidario. Un caso personal, por el fallecimiento de mi padre, José Miguel Fortunato, una estrella de hombre, una figura que me formó, me alfabetizó. Mis primeras lecciones de política contestataria, de sociedad, la aprendí con mi papá, que me llevó, cuando yo tenía siete años, al liceo Juan Pablo Duarte, en el play de Juan Pablo Duarte, con su bandera roja y negra, un primero de mayo. Ese era mi papá, un trabajador de 40 años en la cervecería nacional dominicana, y una persona que uno de verdad deberá llevar el porciento por toda la vida. Caracterizado por su honra de su responsabilidad, su dignidad, un hombre de la democracia. Ese fue mi papá. Y quería agradecer a todos ustedes, a todos mis amigos, a todos nuestros familiares, a amigos de toda la parte del país, que han podido, pudieron comunicarse con nuestra familia y conmigo, particularmente, agradecer a todos ellos su solidaridad. Y el estar con nosotros en un momento de esa, de una situación como esa, nosotros nunca como seres humanos estamos preparados para ver la muerte y el fallecimiento de un ser querido. De todas maneras, a todos ellos, nuestra gratitud eterna y nuestro reconocimiento. Bueno, sumarnos necesariamente y hacerlo de manera sincera, como debe ser, porque realmente conocimos la calidad humana, la condición de ciudadanos, de lo diverso, de estos hombres que realmente forjaron una generación de jóvenes que podemos asociar de una manera u otra, aunque todos estamos vinculados, pero en particular, en el caso tuyo, Abinader, podemos ver gente como Robert Vargas, como Domingo Jiménez, como su hermano Jorge, que sabemos que, y otros jóvenes que tal vez, su nombre no me llega en este momento, pero que uno lo veía como ciertamente personas que, por tradición familiar, no podían fallar. Es decir, y tú no podías fallar porque realmente la calidad humana, lo que sembró tu padre y tu madre también, lo que sembraron en ti, realmente tú lo has reflejado, el compromiso social sobre todo y la condición de ser humano solidario. Sí, bueno, qué más hacer que expresar la solidaridad en un momento como este, al hermano, al amigo, al compañero, al acompañante de estas líderes profesionales, de uno que vive intercambiando opiniones, que vive discutiendo, analizando situaciones, y que a través de esos análisis y de esos abordajes de situaciones, uno ve por lo regular el origen, la forjación de la personalidad y de la calidad humana de la persona. Yo no conocía al señor Miguel, pero a través de Avidal el Fortunato, no me queda otra impresión, que no haya sido un gran hombre, padre de su familia, un gran protector familiar. Nos esperamos que esté donde debe estar, que es al lado del todopoderoso. Yo quiero, antes de pasar a un tema que vas a presentar hoy, desde que también tiene carpeta el compañero Carlos, en este momento también sumar las condolencias al caso de Fernando Echavarría. Claro, una figura, yo diría que trascendental en lo que es la música popular dominicana, y que gravitó en todo lo que tiene que ver con los contenidos, sobre todo los contenidos, además de estéticamente, él hizo la música nueva, el fuzón, que fue como darle un ropaje más elaborado a la música que se hace, y tocando con botella, con guitarra, a la informalidad, pero a la vez con unas letras muy bien acabadas. Y Fernando fue un precursor, desde que grabó, desde que Fernando Villarona le grabó aquel tema, Pato Robado, y luego él salió con su primer tema, ya en su propia voz, Marielena. Y de oro. Sí, cuando de oro es la canción considerada más emblemática, interpretada por Fernando. Hay que decir, para reforzar eso que tú estás comentando sobre Fernando Echavarría, uno de los grandes cultores de esa movilidad de la música dominicana, que a partir de Fernando Echavarría, después Juan Luis Guerra, Chico Peralta, y esa novedad de la música dominicana, que trascendió mucho más allá de nuestro largo nativo, de nuestro país. Lo plomador era uno no mencionar nombre, porque mira, aquí hace un tiempo que se nos fue un músico, Johnny y Ávila de Luis Díaz, Luis Díaz, pero también Don Feli de Rosario. Ah, Don Feli de Rosario, wow. Esa persona se notaron escuela. Así es. Y, por ejemplo, en esos merengues de Navidad, que habitualmente son clásicos, las roetas dominicanas hacen para la temporada, yo creo que la producción de Feli de Rosario en ese orden no tienen para el común. Al lado de Feli de Rosario tendríamos nosotros también que colocar algo como Tom Quisqueya, con esa música clásica también para... Eso es una letra importante también. Yo diría que el cantante de merengue que mejor manejó el tema del humor, junto con Luisito Martí, yo sé el tema y todo eso, porque el merengue puede ser social, puede tener una letra situacional, y puede tener también picaresca de doble sentido, pero la parte del humor es un sentido importante. Y a Neu y Díaz, que tenía la característica de que muere egoísta. No, no, no. Si es con el dueño del conjunto, los cuatro del frente se hicieron grandes figuras, incluso a Javier, que nunca ha cantado, y le dio la oportunidad de proyectarse como figuras. Es una característica de los grandes, que se manifiesta en este caso del arte. Así es. Bueno, tenemos temas muy fuertes en el transcurso de esta semana, que han dominado, las últimas semanas han dominado, pero hay uno que ha estado, que ha copado mayormente la atención, porque tiene que ver con una de las instituciones del nervio social, y hay que mencionarlo, porque hay varias cosas que la gente quizás no ha podido ver más allá de la curva, y es el caso del jovencito, del policía, Darwin, ¿cuál es el apellido de él? Darwin Muñoz. Darwin Muñoz. O sea, incluso tiene un nombre de artista, Carlos, por lo que veo. Egonera de los otros. Sí. Pero él estudió en la diversidad de... Estudió en la diversidad de... Propiedad de... De Luis Abinader. De Luis Abinader. ¿Y por qué tú traes el tema de que hay propiedad de Luis Abinader? Bueno, porque realmente... ¿Hay algún hilo comunicante entre Luis y el policía? Tú sabes que Sonia Vargas, aquella profesora... Distinguida, jurista, y creo que está como jueza, ¿verdad? Sí, sí, creo que jueza. Ella la criticaba mucho, pero ella decía grandes verdades. Lo que pasa es que Sonia Vargas está para intervener, para desinformar, están para meter a la gente en quiencha, para meter contenido de dominación, pero nunca para informar. Lo que pasa es que Sonia, perdón, perdóname Carlos, para hacer una mesucita ahí, la profesora Sonia, que creo que fue profesora tuya, profesora tuya y profesora mía. Justamente, de lenguajes no verbales. Perfectamente. No, 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 ya no lo vi a la comunicación. No, no, ya no lo vi a mí eso, pero... Un libro, un libro muy clásico, periodismo y lucha de clases, Camilo Taufel. Ah, pero nunca se me olvidó eso, eso que dijo la profesora, como hay frases que todo el mundo recuerda, es decir, por la guasa, de Carlos León Sárez, de la profesora Teñora Sárez, del Fernando de México. Sí, cosas que se quedaron para toda la orilla. A mí me gustaron muchas cosas de los profesores, yo siempre las menciono, nunca voy a olvidar al profesor Darío Solano, filósofo, sociólogo de Castillo, San Francisco de Pancorís, una figura emblemática, que decía, esta universidad, refiriéndose al modelo universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay que defenderla como gatos a boca arriba, le decía él a los muchachos en su clase. Pero también tenía una expresión muy clásica que yo nunca he olvidado. Decía siempre, cuando vienen a la universidad y entran, son más marxistas que Lenino, pero cuando salen profesores, son más ladrones que Alcapoli. Sí, en el caso de Darío Muñoz, el mundo es de lo que se atreve, él se ha convertido en una celebridad y lo seguirá haciendo, dependiendo de esos barajos, y sabe aprovechar ese mundo que ha tenido. Entonces, le pueden criticar, le pueden decir, desde el punto de vista de la ortodoxia, él sabía cuando entraba la policía, porque esa es la identidad, eso no es nuevo. Todo el que entra a la policía sabe, tú le debes una lealtad a tu empresa, en este caso la policía funciona como empresa. Bueno, pero él dio su declaración, en la otra parte que ciertamente lo que él pone, tiene mucho viso de verdad. Ahora, lo que no se puede disociar de este caso, es que él no está, ahora todo el mundo está diciendo de la policía, perdón, y habla del problema cuando la policía mata a una persona o lo ataca. Entonces, eso necesariamente tiene un contenido político, eso me cayó, puede haber sido narigoneado políticamente, porque en esta época, en época de campaña, como dice Martín de Pozo, nada se puede devincular de los intereses partidistas. Bueno, tú tienes razón, Johnny, y para mí lo importante del video, de la situación que se presenta con este joven agente policial, es que lo malo de lo que él dice es que es verdad, en su gran mayoría, porque el tema del sueldo en las instituciones policiales, en la institución policial, perdón, ciertamente da ganas de llorar, pero ¿qué pasa? Yo lo que le busco es un poco de... ¿La pata al gato? No, no, yo le busco un punto, el punto de inflexión a lo que él dice y a la actitud. ¿Cómo así? Óyeme, tú eres un profesional de la comunicación. Yo, como profesional de la comunicación, yo no estuviera en la policía ganando 5,800 pesos. Bueno, porque la persona que tiene la capacidad que él tiene, se le abre otro. Se le abre otro. O sea, no es cierto. Mira, es que todo eso está cegado. Lo que él dice, ciertamente, es verdad. Un policial es verdadero. Ahora, es cierto o es mentira que la policía es gente que está muy bien, siendo raso como él. Sí. Incluyendo, por ejemplo, Octavio Muñoz. No es un policía que está asignado a patrullar las calles. ¿Tú sabes quién es el pertenece? A la fiscalía. A la fiscalía, o sea, él participa en operativos. Sí, pero además... Probablemente él no quiso denunciar o vio denunciar que en ese renglón de la policía se producen manifestaciones de corrupción como en todas, en todo, en el departamento de robo, investigaciones criminales, en los servicios de la policía. Y lo que está asignado, lo que está nombrado en la policía, usan el uniforme, usan el estatus. Sin embargo, se desarrollan sus actividades a nivel individual. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte, Carlos. O sea, se resuelve el problema de la policía aplicando un merecido aumento. Un merecido aumento, pero también secado. A todos los policianos se resuelve. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los policías, de los miembros de la policía nacional, no ofrecen servicios de ningún tipo de carácter policial, ni prevención. Que es una de las grandes debilidades de la policía. Ni investigación, ni orden público. Que son las tres patas fundamentales de la policía nacional. ¿A dónde están asignados la mayoría de los policías? A servicios personales. Están con periodistas, están con funcionarios, están en entidades privadas, en los grandes solos, en los centros comerciales. Y hay otra característica también, netamente corrupta. La policía se usa como un emporio personal. O sea, todo general de la policía, todo oficial superior, coronel, teniente coronel, tiene enganchado a su mujer, a sus hijos, a las amantes, a los sobrinos. Pero oye, para que también... Y a la chica que le gusta, para que le pregunte la decisión. A él, oye, para que también, hasta para hacer embargos ilegales. Y para distorsionar. Entonces... Yo quiero que a ver si el director nos puede dar unos minutitos del video para escuchar las expresiones de Darwin. ¿Le parece bien? Y yo entraría entonces a partir de ese momento. Adelante, director, con el video de un brazo, Darwin Muñoz. Y el hecho de que yo esté portando tu uniforme no quiere decir que yo soy un subparador. Yo soy un brazo de la gloriosa Policía Nacional de la República Dominicana. Pero entiendo que ya es hora de que alguien hable de las precariedades con las que tiene que lidiar un agente policial en nuestro país. ¿Cómo es posible que el policía tenga un sueldo cebolla? Un sueldo cebolla es que de solo verlo te dan ganas de llorar. Un brazo de la gloriosa Policía Nacional gana 5,800 pesos. Y para el colmo, el banco se queda con 15. Porque la cuenta no se puede quedar en cero. Vamos a hacerlo como este ejercicio breve. Con 5,800 pesos, yo pago 3,000 de casa porque vivo solo. Y vayan ustedes a ver dónde que vivo. Pago 600 pesos del colegio para el niño. 1,100 para comprarle una lata de leche que no le dura 15 días. Y lo otro 1,100 es para pagarlo en el colmado. De papa, fideo y galletitas. Después de que la policía fue creada por el país, han pasado 18 presidentes, incluyendo los testaferros que utilizan Trujillo. Y ninguno se ha preocupado por aumentarle al policía. O hacerle un aumento significativo que mejore la calidad de vida del policía. Señores, un policía arriesga su vida un día por 193 pesos. A 16 pesos la hora, por 16 pesos sale un policía a arriesgar su vida a la calle. Entonces, es que ustedes tienen el macuteo como un esquema de compensación del policía. El policía no tiene derecho a comer. El policía no tiene derecho a vestir ropa civil. Tienen que tener siempre sonidormio. El policía no tiene derecho a pagar un pasaje. Entonces, el policía es lo que sobrelleva el diablo. Yo sé que por este video, pueden aplicar una sanción de 10 o 15 días. Y quien sabe si hasta me cancean. Porque es que la policía fue creada por Trujillo en el año 1936. Y si hay una institución donde Trujillo vive en cuerpo y alma, es la Policía Nacional. Vive en cada uno de sus departamentos. Vive en la mayoría de sus coroneles y generales que creen que macaneándote y poniéndote en atención y diciéndote, ¿Usted es una tallota podrida? Sí, señor, yo soy una tallota. ¿Usted es un aguacate inservible? Sí, señor, yo soy un aguacate inservible. ¿Qué es eso? La policía no se arregla con esa ignorabilidad. La policía se puede arreglar. Se agiliza una reforma policial. Bueno, ya te debieron una parte interesante. Antes de entrar a Binadero, el tipo se la jugó. Él lo dijo, que sabe que le puede caer una sanción de 10 o 15 días, lo que sea. ¿Se la habrá jugado él por que se arregle la situación general de la policía? ¿O se la habrá jugado él por alguna garantía que puede haber detrás como estímulo? Después de... Después de... Miren, yo no subestimo... Primero, lo primero es que yo asumo con gran responsabilidad mi comentario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con un aumento de la policía. Al margen de todas esas cosas que ha planteado, en términos de cuestionamiento de la policía, es un cuerpo social sumamente importante. Una sociedad tiene que orientar sus buenas acciones hacia la salud, hacia la educación, hacia la alimentación y hacia la seguridad. La seguridad es una parte nodal, principal, para que una gente pueda salir a la calle y sus hijos puedan estar bien y la gente pueda trabajar, tiene que tener seguridad. La seguridad no puede estar en manos de gente mal pagada. Si hoy en día hay muchísimos muchachos en la policía, prestando su cargo, su revólver y asociados a delincuentes, del narcotráfico y de toda suerte, de atracos y de cosas, se debe justamente a que nosotros como sociedad le hemos dado de lado al tema de la policía. Un policía necesita comer bien, necesita que sus hijos vayan bien vestidos a la escuela. Un policía necesita en un cuartel, una neverita y un lugar para descansar y para dormir. Y necesita un sueldo que no lo ponga en riesgo de ser un servidor de un narcotraficante. Yo recuerdo... Y beneficios también. No, no, y beneficios colaterales. Yo recuerdo una persona, un amigo policía que me decía a mí, mire, cuando Florian Félix llega a esa fiscalía o a los lugares donde llegaba, lo primero que hacía era que billeteaba a todo el mundo. Y él me decía, era un policía... No, no, pero me lo decía, también me lo decía. Muchos no se atreven a cogerlo, pero hay otros que lo cogen porque tienen necesidad. Pues yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad y los gobiernos han debido tener una gran responsabilidad con el tema de la policía. Un componente importante de la delincuencia en la República Dominicana es los agentes de la policía que están vinculados a la delincuencia, que son delincuentes, que pertenecen a su revolución, pero la policía es un cuerpo que tiene cientos de profesionales, médicos, abogados, gente seria y gente honesta. Entonces, la policía es un cuerpo macrocefálico, pero tiene importancia vital en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Darwin? Bueno, lo que ha hecho Darwin es, como decía Carlos hace un momentico, jugársela, porque eso quiere decir que la forma de él desarrollando, lo que uno no ha podido, lo que la gente no percibe, es que lo que Darwin está haciendo es una proclama de un sector policial que no lo puede subestimar el gobierno, ni siquiera los organismos de seguridad. No porque vaya a pasar nada, sino porque es un reflejo del malestar que hay dentro de la Policía Nacional. ¿Ustedes creen que es accidental lo que pasó hace tres o cuatro años en San Francisco de Macorí, cuando un general se sublevó con un grupo de policía? Un general, correcto, que arriesgó incluso su pellejo, pero un policía que había matado a una persona, porque después que un policía mata a una persona, bueno, pues ya déjenselo a la justicia. Y ese general se aventuró y con un grupo de policía fue a sacar al policía porque supuestamente tenía la información de que ese policía iba a ser procesado y lo iban a matar. Y él se arriesgó y perdió su carrera como policía, incluso un general que estudió periodismo, apellido Cruz Reina, una persona correcta. Pero después de eso, ¿cuántas cosas nos pasaron? Hace casi un mes se reporta el caso de San Francisco de Macorí también de un grupo de policía que fueron orientados por un alto oficial superior para participar en otra actividad ilegal. O sea, entonces, nada de esas cosas que han estado ocurriendo se puede soslayar, se le puede dar de lado. Lo que está diciendo ese muchacho es un libreto, es un libreto, incluso, fíjense, con la precisión y la forma pausada. Pero usted dice, ¿qué pasaría si en determinado momento la policía se para? Dice, no vamos a ir a las calles a arriesgarnos por 16 minutos. Yo no sé, a propósito de eso, en la entrevista que le concedió a Roberto Cabada, que, por cierto, no es un entrevistador, le preguntó sobre eso. Pero la parte nodal de la entrevista, porque realmente eso tiene implicaciones que van más allá, lo hizo con un sentido de broma que nos permitió profundizar en ese momento. Y lo otro era que él le dijo, pero tú te aprendiste muy bien las cifras. Y él no le decía para la atención. Sí, yo, porque antes de grabarlo, yo me decidí a meterlo. ¿Te puede citar la dura? No podía citarla. No podía citarla. Pero óyeme, óyeme, él dijo ahí que un policía gara 193 pico. Si que fue muy buen dinero, ya yo sé el pico. Claro, pero él tiene que haber, él que practicó tanto, no era posible que no recordara la ablación. No era posible. ¿Qué es eso? Como Roberto Cabada no es un entrevistador. Ustedes recuerdan la entrevista muy mala que le hizo a Madre Inverdad, donde uno pudo sacar un dato. No, Madre Inverdad le explicaba en las redes, le hicieron algo. Claro, claro. Porque no era un entrevistador. O sea, Roberto Cabada es un bufón que hubo puesto al frente de un noticiero. No, 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 no. Que ahora hemos bajado de un bufón rico. Bueno, pero. ¿Podemos sacar esto? Pero. Eso nos hace un videojito, pero no lo vuelve a tocar a Madre Inverdad, que es un bufón. Ok, sí. Bueno, también ese es un manucito. Pero para seguir aportando sobre la proclama, lo que yo llamo es una proclama. ¡Gabrido! No, es una proclama de un sector de la Policía Nacional que está feliz porque no lo dice un coronel, no va a salir a decirlo. Ni lo va a salir. No, no. Muchísimas policías están felices porque se autorepresentan en él. ¿Tú sabes cuántos policías llamaban a los medios de comunicación diariamente con la intención de que el gobierno le escuchara para que ellos pudieran entrar a Senasa? Y eso lo debe saber Carlos, y lo debe saber tú. Porque la exigera de la Policía se cogía todo. Públicamente ya sabía, desde el gobierno de Leonardo Fernández, desde el gobierno de Puerto Magía, se cogía todo. Que es un reto, la exigera de la Policía. Y que la Policía tiene una prestadora, que es el hospital que está ahí, de Radio Patrulla, Pero la Policía tiene esa prestadora, que es muy buena, porque el general que dirige ese hospital era un general serio. Sin embargo, la ARS, con sueldos millonarios, dando... ¿Con sueldos de miseria? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, ellos tienen suelos de lobo, pero les robaban los cuantos de lobo. Sí, claro. Ahí se les perdía todo el dinero a los policías. Un robo. Bueno, pero quiero terminar diciendo que lo de Darwin es un ensayo. O sea, es un ensayo muy bien hecho. Él se la jugó, como dice Carlos Rodríguez. Pero además, hay que prestarle la atención, porque yo sigo entendiendo que el gobierno, que el Estado, tiene que asumir la parte que corresponde a mejorar las condiciones salariales y sociales de vida de los agentes de la policía, de la policía nacional. Que no es posible, que no es posible que un miembro de la policía siga ganando 5 mil pesos. Porque no es lo mismo, ni es igual. Un policía, un raso de la policía ganando 15 mil pesos con una asistencia en la parte de salud, con una asistencia en las universidades públicas, con una asistencia en otro aspecto para compensar el suelo, nadie lo va a arreglar. Pero tú me permites la otra parte de eso. Es lo que tú dices. Entonces, no es posible que un suelo es así como el peso, pero no es posible que un coronel o un general venga a la familia en la policía. Bueno, pero eso es parte de... Y eso es suyo. Es posible que... ¿Cómo que se llama este muchacho? Sí, pero... El que hizo los ataques contra el don Fernando que presentó al... a... a Quirino. ¿Cuál? ¿Cómo que se llama? De Ilando Fino, ¿cómo se llama? De Ilando Fino, para que tenga 6 policías cargadas. Él. 6 policías. 6 policías. ¿Por qué le acusó a la jefe de los policías de que lo querían matar? Porque le quitaron los 6 policías. Pero nunca debió tenerlo. No, nunca. Nunca debió tenerlo. Si usted no tiene lo suficiente pequeño equipo con la jefe para... Pero, no, lo que pasa es que eso tiene otras razones. Aquí... Pero, pero... No se llama que se repite. No, pero eso... Es que eso viene de antes, señores. Ese señor tenía su escorta desde el gobierno que... ¿Por qué se repite? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se repite? Pero lo tiene... Porque él no va a ver a la compañera. Oye, pero lo tiene él y lo tienen los amigos y sus otros. Sí, por eso. Incluso la gente que vive desbarrando contra la policía. No, y la gente que vive haciendo... Trapizondo por ahí después de... Trapizondo y después de... Johnny, quiero terminar en el caso de Darío para que pasemos a otro tema. Pero quiero terminar diciendo que el gobierno no puede subestimar eso. Ese muchacho y mucha gente porque hay muchísimos coroneles. Tú dices de eso, de gente que hace de amor y que tiene familia y que tiene... Bueno, no tiene forma. No, no, pero... A ver, aquí en el primer gobierno de Manuel Fernández se hizo un proyecto de reforma policial. Sí, pero no ha pasado. Eso, eso lo... Pero eso, eso lo... Lo esquematizaron Orofre Rojas y un grupo de personalidad de donde estaba también. Siguiente, no lo sé. Para poder ser en el Estado policial se abren el proyecto. Pero, señor Díguro, el primero, el primero que combatió eso fue un policía civilista. Pero... Que era Pérez. Pérez Sánchez. Pérez Sánchez. Fue el que la policía y dijeron no, no lo pueden quitar los gramos. Señores, ¿en qué país del mundo aquí hacemos por el vehículo con una policía que tiene un octavo compañero para eso de la policía? Una policía que tiene un departamento de gobierno y una policía de general. Sí, y rango y cosas. Eso no debe existir. Bueno, pero... Yo creo que incluso en uno de los gobiernos de Leónel se cometió el error de designar a uno de teniente general. Pero sí, ellos se revelaron y hubo que parían de proyectos. ¿Y no saben por qué? Pusieron asaltado a Páez y le dieron el rasgo del teniente general. ¿Para equivocarlo de la fuerza armada? No, no decían que eran para equivocarlo sino para reclamar autoridad dentro de la propia policía. ¿Usted sabe que hay muchos... Bueno, pero eso es el presidente en esa... En esa... Porque nadie quiere enfrentar la estructura militar pero la estructura militar de la policía solo funciona para asegurarle privilegios a los generales de la policía. Termino el caso de Daros Muñoz diciendo lo siguiente hay que prestarle atención a eso hay que prestarle atención a la policía nacional con el problema de su salario de la mejoría de las condiciones de vida. Una sociedad no puede cambiar no puede avanzar con un coronel cobrando 15.000 20.000 pesos porque no todos los coroneles están cogiendo ni todos hay muchísimos oficiales jóvenes de la policía gente decente gente que tiene criterio pero la vocación es una cosa y la profesionalidad es otra cosa y las dos cosas van de la mano entonces yo cierro diciendo que eso de esos muchachos fue una proclama segundo que fue un libreto preparado por sectores que pueden ser políticos y pueden ser sectores dentro de la misma policía y cuarto tercero y es que no es un gesto espontáneo eso fue dirigido con la finalidad con la finalidad de socavar incluso la la parte social y la parte política del gobierno que encabeza el presidente Danielo me dijo ese video lo vi yo por primera vez el sábado a las 4 de la tarde el sábado pasado y fue el lunes cuando vinieron los medios de comunicación a publicarlo a hacerse eco yo lo vi a las 4 de la tarde del sábado y a mi a mi me dije caramba pero que 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 es raro esto y me puse a a pensar a pensar a pensar y digo esto no me sorprende a mi no no puede ser todo eso ha venido luego de que el candidato de la oposición Luis Abinader se ha iniciado al servicio de un asesor en comunicaciones alemán como se llama no el nombre hay uno venezolano no hay alemán pero oye los tragos de muy lejos bueno porque todo se adapta mira vamos a pasar rápidamente a un tema sumamente importante que fue el encuentro inesperado que se produjo en la ciudad de Barahona entre el presidente Danilo Medina Sánchez y su homólogo de ti el presidente Michel Martelé bueno han llovido críticas en el sentido de que la reunión no ha dado ningún producto no dio ningún producto porque parece que la gente esperaba una parte de la sociedad principalmente del sector empresarial esperaba que de esa reunión saliera un levantamiento de la veda a 23 productos que el gobierno haitiano ha dicho que solamente los acepta si se llevan a Haití a través de la vía marítima o aérea porque es su intención es su propósito recabar impuestos por esa vía o sea que no aceptará la entrada a Haití de esos productos por la vía informal a través de patanas y cosas por el tipo de la reunión sin embargo yo creo que el gobierno dominicano ha sacado provecho y es seguir dándole señales al mundo de que la república dominicana no menosprecia al estado haitiano y mucho menos a su gente hay el propósito de la república dominicana en sectores de que el presidente adopte medidas estrictas inclusive hay quienes hablan de cierre de fronteras hasta de rompimiento de relaciones y cosas por el estilo sin embargo el tema de la veda de los 23 productos de la república dominicana al mercado haitiano lo que debe hacer es poner al sector empresarial dominicano en la línea de romper cierta informalidad yo he sido un crítico permanente por ejemplo de las condiciones en que se desarrollan los mercados dominacionales tú te vas a Eliampiña tú te vas a Pedernales tú te vas a Dajabón y tú te vas a Jimarín y lo que ves ahí son expresiones un poco degradadas de lo que son los mercados de la pulga que aquí se hacen que no tienen ningún tipo de regulación de condiciones mínimamente amigables con la condición humana para de que es un mercado de frontera Carlos al margen de la relación no importa hay cosas que tú no sabes el contenido desde el punto de vista sanitario de lo que se te vende y de lo que te compras por no saber el contenido sanitario pero también se nos llevó aquí la salud de los mercados de a pie y muchas personas de cierto nivel también es el marco de los mercados ahora yo veo tú has hablado de acuerdos comerciales milaterales perfecto y el problema está tal como dice que pico río que no debe de mercados los mercados no se no se no se no se son mercados o sea usted quien le compra usted tiene que tratar de mantener a ese cliente y eso es una enseñanza muy importante es un hombre exitoso en los negocios como es pico río usted no entiende el problema pero eso es lo que está no entiende el problema y el riquazo el riquazo le convoca la actitud y le voy a poner nombre la actitud del presidente de a mí no me viene en este caso o sea no se puede equipajar la soberana que la ciudad como mercado porque ahí sí que el mercado no juega con eso el dominicano no quiere que le mezcle lo que es el ejercicio a la soberanía nacional con el hecho de que partenismo va a decir cerramos el mercado no esa agenda que se iba a discutir en Barahona simplemente debió ponerse desde el principio y se van a tratar tales y tales temas y luego al final debió darse una declaración y hay algo que está conectado con por ejemplo la designación de nuestro amigo Luis García como asesor de comunicación del gobierno ha llegado el momento y hoy el presidente Daniel Medina comenzó a actuar en su rol de candidato a actuar en política partidista en política proselitista como debe ser hay algo que tienen que tomar en cuenta o sea la comunicación política el plan de ataque que tiene la oposición contra el presidente debe ser reposido en términos políticos y no a través de un explique que no tiene el marejo para estos casos como es Rodríguez Marchera el presidente debe hablarle claro a la población en estos casos si el problema era una agenda comercial entonces que lo discutiera la cancillería que lo discutiera el ministerio de comercio de industria de comercio que tiene un capítulo para eso pero si lo que se va a discutir en política que se hable claro eso es algo difuso necesariamente mira yo pienso que de toda manera el encuentro hubo anuncios que se hicieron de la reunión como producto de la reunión si para los municipios por lo que la gente paraba pero es que la cosa no es lo que la gente espera es lo que se debe dar es lo que debe pasar por ejemplo ya hay una comisión incluso que se traslada a Baja Home o a Mente me parece integrada por el ministro de industria y comercio el ministro de relaciones exteriores los cinco consules y el embajador haitiano a conversar con los empresarios dominicanos sobre el tema el seguimiento que se le va a dar a la situación del mercado con Haití y eso lo que pasa es que hay un problema grave Carlos Haití está condicionando como decía ahorita yo un tema de soberanía al aspecto relacionado con el comercio lo ha vinculado porque entiende que es una posición en donde ellos toman algún nivel de ganancia porque no digo toman algún nivel de ganancia porque quienes cerraron primero la frontera fueron los haitianos quienes quemaron el consulado de Juana Mendes fueron los haitianos quienes quemaron el consulado de Cabo Haitiano fueron los haitianos quienes quemaron la de Anza Pitre también fueron los haitianos ahora es una forma de es quizá no es quizá es una forma de presionar a una política de migración que el gobierno ha establecido claramente y que ha definido resistiendo incluso una presión de los organismos internacionales como Naciones Unidas como Estados Unidos como Canadá ni como la Unión Europea no es una política de migración no es una política de migración no es una política de nacionalidad no 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 pero espérate porque la política de migratoria si no 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 se le ha legisado a su vez pero si ellos van a dar un centrado pero está bien pero lo que reclaman es otra cosa pero lo que reclaman es nacionalidad no pero está bien pero está reclamando hay un vínculo de la dos categoría de los migratorios y los de los sí pero 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 esa medida del gobierno haitiano también tiene ribetes coyunturales recuerden 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 que el próximo 25 de este mes hay una segunda no pero no solo eso donde va a salir un congreso y va a salir un nuevo presidente y es posible que nuestro gobierno se empreste a manejo de la política no 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 lo que se preste es que el gobierno haitiano está dando los pasos que ellos entienden que deben dar para que la fuerza política de Martellín permanezca en el gobierno bueno si no puede El que va a estar haciendo eso es a expensa, a expensa del bienestar de los propios. No, hay también otra lectura. Fíjense que esa reunión del presidente Martelly y del presidente Danilo Medina se produce una semana después que el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, uno de los hombres más influyentes de Estado de la política exterior norteamericana, John Kerry, se reúne con Haití porque a Haití de hace mucho se le está pidiendo que hagan elecciones, incluso los propios norteamericanos. El presidente Obama lo ha dicho públicamente. Haití no coge corte con nadie. Ellos hacen lo que le da su gana porque ese territorio y ellos lo manejan como le da su bendita gana. Perdóname, perdóname, Carlos. Y ese encuentro precede eso y esa situación que tú dices. ¿Qué le conviene al grupo Martelly? ¿Y qué le conviene a ese segmento estiarro? Bueno, le conviene algún nivel de estabilidad en Haití porque Haití es un marido de pólvora. Aristí está en el escenario, hay varios candidatos y los Estados Unidos no han podido incluso doblegar ni conseguir lo que ellos quieren a pesar de que Haití es un país ocupado por fuerzas extranjeras de Naciones Unidas y de Estados Unidos. Entonces, hay una situación levantizca, hay una situación explosiva en Haití en términos sociales de un gobierno también que ha estado manejando el tema del comercio con la República Americana que impide llegar la comida a los sectores más vulnerables de Haití, pero también que afecta. Eso ha sido lo que no esperaba el gobierno, ya lo que pasó. Pero también, pero también, pero también está afectando a los sectores oligárquicos de Haití que nunca han hecho nada por ese país, que se lo han robado todo en ese país y afecta a su negocio, pero que esa gente vive aquí. Cuando una persona rica de Haití no puede cruzar a la República Dominicana, le crea un problema y a esa gente, aunque no le importe, aunque le importe un carajo la situación de los haitianos pobres en Haití, quieren que esa situación se nivele. Ahora, en Haití no hay, como ustedes decían, Haití no hay con quien se negocie. Entonces, yo creo que la postura del gobierno dominicano fue correcta, porque distiende un poquito el ambiente. ¿Qué es lo que le conviene a la República Dominicana? A la República Dominicana le conviene la estabilidad en Haití, aunque no se pueda negociar con nadie, pero por lo menos que haya cierto sosiego. Y a Marte Lee, que ahora sabe que Haití puede arrasar con él de ahí, que en cualquier momento se explota y no hay cabeza que quede encima de los sombreros, entonces Marte Lee también le convenía que esa reunión se hiciera. Y además, no descarte ni duda de que la influencia de la política norteamericana con esa visita de John Kerry a Estados Unidos posibilitó ese encuentro. Eso no hicieron el ambiente. No, pero eso, miren, que no crees a la curación del legislador, del legislador, del legislador, del legislador, que esta visita respondió al interés de preservar el gobierno de... No, de preservarlo, no, lo que pasa es que hay elecciones, hay elecciones, Haití es un país. Sí, es un país, no, no, es un estado fallido, pero es un país. Sí, es un conglomerado más, no es un país, no es un país, todo lo que sucede en Haití es un país, aunque no es un estado. ¿Quién estamos hablando en Haití se llama Bill Clinton? No, 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 el video te dice que el presidente de Haití está mantenido ahí. No, pero en Haití está mantenido ahí. Sui Miki, sí, Sui Miki. Sui Miki está ahí como figura. Sui Miki. Hay fuerzas en las que se acumulan. O sea que ustedes son partícipes de la idea que tenía el general Raúl Cedrás. ¿Philippe Ambi, Raúl Cedrás o el más? No, Raúl Cedrás. ¿Pero el Ricardo Raúl Cedrás? No, el presidente haitiano de facto en Parabá, vía un golpe de estado. Pero esa gente fue un asesino. Oye, entonces se habla de la figura de asesino. Esa gente fue un asesino. ¿Sabes lo que decía Raúl Cedrás? Que de la única manera que tres haitianos se ponen de acuerdo es si matan dos. Sí, o sea que nada más queda una. Esa es la sustancia. Bueno, porque se fundó con diferentes tribus, tribus mandemica, de los corpos. Señores, el tema haitiano es apasionante, pero es... El haití no es el único partido político que tiene el haití no es el haití, pero recuérdate que hubo un presidente de Haití que fue uno de los presidentes más diplomáticos, más René García Pruval, que era de la gente del grupo de Haití, del sector más moderado de Haití. Que también ustedes saben cómo se entiende perfectamente, René García Pruval. Miren, señores, tenemos que irnos a otro... En Marcos, en Marcos, en Marcos, ¿qué tal para ver? ¿Qué? ¿Tú sabes eso? ¿Cómo? le contó, ese relajito le contó a el presidente Fernández una molestia, porque lo hizo en cámara en un encuentro en Teletilla, dijo, pero ¿cómo se van a perseguir los negros si ponen a Melanio Paredes aquí? Y no hay ningún problema a la gente de Melanio Paredes. ¿Qué van a hacer los partidos? Y los gobiernos. Antes del asunto de los partidos, Carlos, para que brevemente toquemos el caso de la OISOE, que es un elemento preocupante que va a afectar y que puede afectar la dinámica incluso de la propia política dominicana en un partido como el PLD, que ha producido importantes transformaciones, pero que el tema de la corrupción, que fue su bandera como una figura de la talla del profesor Juan Bosch, que hizo álbum de la corrupción contra el partido reformista y contra el PRD y ahora el PLD haciendo agua con la corrupción. Perdón, creo que es el valedero. ¿Cómo? No, son las figuras que están llamando. ¿Y entonces? ¿Pero el partido no llama fiscal a la atención de eso? Por ejemplo, su presión política tiene un síntoma de ahí. ¿Y sabes cómo creció Leonel? Leonel creció diciendo recorriendo este país Leonel Fernández Reina, que lo recorrí yo, lo recorriste tú y lo recorrió Carlos. ¿Tú sabes cómo creció Leonel? Diciendo que alrededor de 35 mil millones se lo llevaban todos los meses la corrupción. Yo creo que a Leonel Fernández le... Todos los años perjudico bastante su iracción, su permisividad, su proclividad rodearse de gente cuestionable para que muchos funcionarios en el gobierno de Leonel Fernández se convirtieron en islas de poder. Una cosa increíble que no podía conseguir. Pero el perro es muy moderno que dice que la modernidad es su plataforma de gobierno. Entonces, pero Danilo Medina crece como la espuma, crea una efervescencia haciendo exactamente lo contrario de lo que proyectaba Leonel. Si Leonel proyectaba esa facilidad, esa permisividad, Danilo Medina dijo que no iba a esperar ni siquiera el rumor público era suficiente para que actuara, que no iban a dejar que ningún escándalo se realizara. Entonces, este caso de la de hoy sobre, la gente ha visto como que se está tratando de alargarlo, de dejar que se disimpe. Por eso se requiere un presidente que dé sobre la mesa. ¿Tú viste lo que dijo la fiscal la semana pasada? Bueno, la fiscalía lo que ha sido muy negligente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que está sobre la mesa, ahí no va a caer el personaje porque la usura, el ser prestado y teniente país no está apelado por la ley. Si por eso es. Ahora sí, pero ahora hay relación a la fiscalía, pero la fiscalía, porque el Ministerio Público esos funcionarios no podían prevalerse de su posición para hacer negocios. pero hay que documentarlo que ahí en esa parte de documentar los casos el señor amigo nuestro lamentablemente muy negligente el procurador Francisco Domingo ha cumplido con sus dirigentes y militantes. Yo creo que todo esto que está pasando es falta de evaluación y falta de depuración ¿cuál es la autoridad que se colocó por encima? Para que haya o de depuración ¿quién quiere para depuración? No, pero permíteme el PLD tiene una autoridad que son unos estatutos. ¿Pero cuándo se ha cumplido eso? Bueno, pero eso es lo que hay que hacer ¿Quién se ha colocado por encima? Y los gobiernos a parte de los partidos también tienen que sedaciar muy bien a sus colores Bueno, pero ese era el otro partido este partido yo creo No, 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 no Incluso la dirección política es una pena que hay Entonces ¿Cómo disolver? Señor ¿Pero no se acabó de su depuración? ¿Pero no se acabó de dar aliquidado? ¿Y quién reclama eso? ¿Cómo disolver? No, porque ¿Cómo va a disolver una entidad que es muy rentable para sus No, pero para uno no para todos Bueno Entonces Lo penoso de eso es Lo penoso que el tiempo se ha acabado Que el tiempo se ha acabado y además que 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 es una láctima que un instrumento para la democracia para desarrollar el país como fuerte haya caído la situación que ha caído Me ha penado mucho me preocupa mucho De verdad que sí Lamentablemente Pero eso será el que surgirá un mecanismo Ajá Sí Hace tu esperanza Hace tu esperanza Eso es como el vino tinto Lamentablemente el tiempo acabó Agradecemos a todos ustedes de haber estado con nosotros esta noche Carlos Rodríguez Yone Render un servidor a vida del fotodato A nuestro hermano Ángel de la Rosa que está pasándose las vacaciones por allá Casa de Campo Ángel de la Rosa de haberse gozado la modestia de Render Ah, ok Ok Él está pegado a la televisión Buenas noches a todos Muchas gracias Hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa En la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2 ¡Gracias!